Pues tenemos a... Bueno, con Alvarito, partidado, tú a tú, o sea, ¿qué has venido a llevar a los tres puntos y se atorció en el minuto 95? Pues sí, hemos venido con toda la intención de venir a ganar, pero bueno, al final el Tour de Gano es un gran equipo también, siempre nos lo pone complicado, como han demostrado, y nada más que felicitarles y a ver si tienen un gran año, y nosotros lo mismo. Ya en los minutos finales se pesaba, pesaba todo ya. Pesaba, al final el campo pensábamos que iba a estar un poquillo mejor, pero bueno, las condiciones no siempre son las que nos gustaría, estamos en una categoría un poco inferior, así que tampoco nos vamos a quejar. Calasán, que lo primero que tiene que hacer es mantener la categoría, y como decía con Paco Marotti y con Fran Barero, hay 7-8 equipos, ¿esto no está decidido? Sí, a ver, al final es una categoría que es inferior, pero exactamente, tiene muchos equipos de nivel, y todos los equipos al final quieren estar arriba, San José, Turega, Gano, Briviesca, nosotros, Villarcayo, Villamuriel, al final somos muchos equipos que queremos estar ahí, y bueno, siempre es bonito estar ahí arriba y luchar. El Villamuriel bate a cero, Villarcayo ganaba uno cero, el Numancia ganaba a Briviesca, el Hermenio ganaba a Arenas, resultados casi locos, el Numancia da mucha guerra. Mucha guerra, al final el Numancia en filial, y sabíamos nosotros desde el principio que iba a estar arriba, ya tienen jugadores con muchas ganas. Carlos, Calasán, la semana que viene recibe al Belorado, ahí tenéis que dar en vuestro campo, que es vuestro 14, donde tenéis que ganar los tres puntos. Efectivamente, jugamos con Belorado sábado y luego miércoles con Usama en la plaza, así que a ver si sumamos esos seis y esto que no nos sepa tan malo, esta derrota. Calasán, un equipo con muchos rockeros, Madrigal, tú, Guiller, Sampe, pero ya los minutos finales, aunque la gente joven del B, Calasán B, sube dando fuerte, los pesos pesados, ahí estáis. Ahí estamos, sí, al final la edad siempre pesa, pero bueno, siempre vamos a estar ahí, somos un gran grupo, que eso es lo que importa, es ser una piña todos los días, es lo bueno, es lo malo, y bueno, aunque esta vez haya tocado lo malo, siempre con estos chavales a muerte. Bueno, muchas gracias, buen viaje, ya nos vemos pronto. Igualmente, que vaya todo muy bien, ¿eh? ¡Carlo!